Hola amigos de 10, les saluda Emma Ramos en esta ocasión ubicada en las afueras del estadio Yankel Rosenthal, estaremos platicando con la afición de los verdes y la pregunta es ¿Qué es lo que hace tan especial el Yankel Rosenthal? Mucho gusto, ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nelson Hueso ¿Desde dónde viene? De dónde viene, a la corte siempre siguiendo al monstruo ¿Desde cuándo es monstruo? Uy, yo creo que desde que tengo uso de razón de los 7 años ¿Pasión heredada o...? Heredada por mi padre, porque mi padre fue uno de los que me fundó que fuera maratón Y otra de las cosas es, cuando disfruté una final que jugó Maratón Motavo, que la perdimos en 1934 Y desde entonces, sigo mi amado monstruo ¿Y a usted le ha heredado ese amor a su siguiente generación o a alguno se le ha ido? Definitivamente, siempre, con la misma tradición, Maratón Maratón, con las camisetas para ellos Para que siga mi tradición ¿Qué es lo que hace más especial al Yankel Rosenthal? Uy, que todos somos hermanos Aquí, ambos, ambos que visitamos el Yankel, los queremos de corazón Creo que no hay una maldad para uno de ellos, ni ellos para mí Juan Humberto Ramos Juan, cuénteme, ¿desde cuándo nació esa pasión por el verde? Uy, desde la infancia, siempre ¿Qué es lo que hace tan especial este estadio a la parte de los demás estadios? Porque es una propiedad de la institución No estamos alquilando Y ahí vamos Y también esto es lo que hace que los demás no nos quieran Por la envidia que hay ¿Envidia? Sí, correcto Yo no me voy a molestar porque hasta ahora el Olimpia hizo un complejo muy bonito Lo bonito hay que atreciarlo Y a los extranjeros que el Olimpia les ha facilitado para que entrenen algunas elecciones Se han ido contentas ahí Así es de que lo que es bueno es bueno Y hay que seguir adelante Oscar Alemán Oscar, ¿con quién viene hoy? Con mi esposa, mi hija y un amigo ¿Desde dónde vienen? Villanueva Cortés Cuénteme, ¿desde cuándo es maratón? ¿Cómo surgió ese amor hacia el verde? Desde que nací, creo ¿Y usted se los ha heredado a los demás? Correcto, todas las familias de maratón ¿Todos maratón? ¿No les ha salido uno ahí por otro lado? No, no, no Algunos es que me han desviado ahí, pero no ¿Los ha regresado al camino? Correcto, un maratón a morir Vamos a ver el triunfo hoy Excelente, cuénteme ¿Para usted qué es lo que hace especial el Yankel Rosenthal? El Yankel siempre ha sido la cueva del maratón Siempre nos da buenos resultados Y esperamos hoy salir con un gane ¿Su nombre estimado? Juan Ángel Galdámez Juan Ángel, lo veo bien equipado el día de hoy ¿Desde cuándo sigue el maratón? No, estamos ellos Desde la edad de 12 años ¿Y por quién? ¿Nació? ¿Por qué quiso? ¿Le gustó el equipo? ¿O por qué alguien se lo heredó? No, eso es un sentimiento Porque en aquel tiempo Estaba joven Iba de una tía Y tenía un radio Y ahí escuchaba los partidos por radio Y ahí escuchaba los nombres de los jugadores Y se me fue metiendo ahí pues El equipo ¿Qué es lo que hace tan especial este estadio Yankel Rosenthal a la parte de todos los demás estadios? Bueno, el especial es que la casa y el público está cerca Entonces hay una presión que lo sienten pues Y sienten el acompañamiento del equipo Y sienten la presión del otro equipo Y entonces también es algo especial pues Que uno si está en casa Y se siente pues eso que está en casa ¿Cómo están sus nombres? Ashley Sandra, cuéntenme ¿Desde cuándo son un maratón? Desde antes de nacer ¿Y usted? Pues, desde que me dice del papá de ella Y eso desde antes de nacer Me sale como a dictadura O sea, su papá se lo puso ahí ¿Tienes que hacer maratón? ¿O se lo dejo a libertad? Sí, a libertad Mi abuelo, mi papi, mis tíos, yo ¿Sentiste la obligación? La verdad que no Ese ya es un amor que lo trae uno Vale la pena Claro, claro Y cuéntenme La pregunta de hoy es ¿Qué es lo que hace tan especial este estadio Yankel a la par de los demás estadios? Que es propio Se tiene que respetar porque es la casa ¿Y para usted qué es lo que hace tan especial este estadio? Lo mismo que es propio Que está en su casa Y que se respeta porque se respeta ¿Cuál es su nombre? Enoch Enoch ¿Con quién venís hoy? Con mi abuelo ¿Cómo se llama tu abuelo? Don Toño Don Toño, vengase, acérquese aquí ¿Tu abuelo te heredó esa pasión verde? Sí ¿Desde cuándo es maratón? ¿También le heredaron esa pasión? Sí, toda la vida Cerca del Papa de la Bona nací yo Y por el amor al equipo Siempre ha sido así O sea que vio al equipo desde su nacimiento Sí, claro ¿Orgullo de maratón? Sí, así es, orgullo ¿Y toda su generación? ¿Desde sus nietos, hijos, todos son maratón? No, la mamá de él no Es olimpista ¿Pero él regresó al camino? Sí Es por la influencia mía La pregunta del momento Usted que desde antes, desde el inicio Sigue el maratón ¿Qué es lo que hace tan especial Este estadio Yankel Rosenthal? Bueno, porque es un estadio Para el equipo Y todo lo que el otro equipo De la liga no lo tiene Y entonces la tradición Vamos al Yankel Vamos al Yankel Y le va agarrando uno de esos Siempre Más especial este estadio Yankel Rosenthal El equipo y las personas ¿Cómo está su nombre? Rigoberto Rigoberto La pasión por el verde ¿Desde cuándo nació? Uh, desde que tengo uso de razón ¿Quién se la heredó? Bueno, fuimos fundadores de Gama Con Marco Pinto Wow En los campos bananeros Sí Y dígame ¿Qué es lo que hace tan especial Este estadio A la parte de los demás estadios del país? Bueno, la verdad es que Eso es bien importante, ¿verdad? Lo importante es que el equipo El estadio es del equipo Entonces tenemos que acomodarlos a... Agner, Silvina Rodríguez Sus pequeños ¿Cuáles son los nombres de ellos? Sebastián y Diego Y Diego, cuénteme Esa pasión por el verde ¿Desde cuándo se la heredaron? ¿Usted la hizo? ¿Cómo está eso? Aquí está mi papá Él me heredó esa pasión Y yo soy la heredero a mi niña ¿Su nombre? Su nombre, cuénteme José Armando ¿Y desde cuándo es maratón? ¿Desde los inicios? Desde que conocí el maratón Desde que inició el maratón Soy maratón ¿Y usted no fue dictador con el equipo? ¿O los dejó que fluyera? Yo los dejé ¿Y ellos eligieron bien? Sí, exactamente Supieron elegir Ok, la pregunta de hoy es ¿Qué tan especial? ¿Qué es lo que hace tan especial El Estadio Yankel para ustedes? Bueno, que en primer lugar Que es de ellos, ¿verdad? Y es lo más importante Entonces tenemos que acuerpar Pues siempre venir al estadio ¿Y para usted ¿Qué es lo que hace tan especial Este estadio? Pues este es nuestro fortín Y esta es nuestra casa Y aquí nos hacemos valer Desde ahí nosotros Por eso siempre venimos Vamos a ver al maratón Porque él nos da la alegría ¿Y para ustedes les gusta El Estadio? Sí Estadio Yankel Rosenthal Representa orgullo Respeto, familia Pasión Y sobre todo El honor de ser El recinto único Y propio De un club de fútbol hondureño